Hola, hola chicas, estoy en este nuevo video, como pueden ver les da la bienvenida el señor gallo a este video Bueno chicas, voy a empezar mi día lavando, creo que ya se está volviendo a costumbre de estos videitos Aquí como pueden ver voy a tener muy poquito jabón en mi botecito, entonces lo voy a rellenar con este jabón de la marca útil Me ha servido bastante, ha salido bastante bueno, es el más económico que he encontrado y es un jabón multiusos Y pues ahora chicas, ya vamos a empezar a lavar, como pueden ver, aquí ya tengo la lavadora con el agua, la ropa Y ahora si le voy a poner el jabón, le pongo dos saletas de jabón, como pueden ver aquí Y vamos a empezar a darle el ciclo para que empiece a lavar ¡Gracias! 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 Listo chicas, ya me cambié como pueden ver y ya me arreglé un poquito Y últimamente me estoy haciendo las trenzas en la noche para que quede más o menos así el cabello Ya saben que lo tengo como medio quebrado, pero últimamente me he dado cuenta que haciéndome las trenzas Pues ya como que se aplaca un poquito más el cabello y pues me ha estado gustando bastante Y bueno chicas, ahorita voy a estar lavando los trastes, vieron que saqué algunos, son muy poquitos, aquí los tengo Nada más son unas tazas del desayuno de la mañana Y pues bueno, ayer estuve lavando estas, que es una calaverita Y tengo por aquí otra que es una calabaza Si se acuerdan, estas las puse el año pasado, pero tienen conmigo ya como dos años Y pues bueno, siempre las guardo y las voy a sacar ahorita en esta temporada Las lavé ya muy bien, las dejé estirno toda la noche y ya están listas Les voy a poner dulces para ponerlas ahí adentro Ahorita ya vamos a sacar todos los adornos de lo que es pues octubre, octubre, noviembre Que ya saben que es día de muertos, Halloween y así Y ya saben que a mí me encanta, me encanta esta temporada y me encanta adornar mi casita Aunque sea muy sencillo, pero a mí me encanta adornarla Y tengo los mismos adornos del año pasado chicas Este año, para serles muy sincera, no tengo presupuesto para comprar nuevas cosas Pero lo bueno es que el año pasado guardé todo y ahorita lo estoy sacando Y está en muy buenas condiciones, entonces pues bueno chicas, es lo que voy a estar ocupando para adornar la casita Pero mientras acompáñenme a lavar los trastes, lo que me faltan Y ya vamos para de adentro a seguir adornando Y ya vamos para de adornar la casita Y ya vamos para de adornar la casita Y ya vamos para de adornar la casita Miren chicas Estas son las decoraciones que tengo Son del año pasado No sé si estaban conmigo y si vieron esos videos Y se acuerdan pero Son de papel y me sorprenden que todavía estén buenos Realmente los guardé Y como que con la esperanza de que pues Fueran a servir y si Estos pues si aguantan un poquito más porque son de hule Son de plástico, entonces pues esto no hay problema Pero este es papel Y todavía están buenos Inclusive estas las hice el año pasado Que son como si fueran Este, zempasuchi Le llaman Y pues miren todavía si les damos una formida Todavía están bonitas Por aquí tengo una araña patona Aquí tengo otra Esta va colgada en el centro Y por aquí tengo un gato Y pues bueno Es lo que voy a estar poniendo Y los que ya les mostré Que son como dulceritos Así que pues bueno Acompáñense ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Música Lo traté de doblar lo mejor posible Y pues sí, creo que quedó bien Igual lo voy a guardar Esta no sé si vaya a aguantar otro año Porque como la dejé engrapada Ya no se puede como que volver a doblar Voy a checar a ver si la puedo guardar Aunque igual como pueden ver Se empezó como que a despintar Por lo mismo de que pues si la tuve todo el mes Si la ocupé todo el mes A mí me encanta empezar básica a principios del mes Pues para que dure todo Ahorita apenas estamos a 3 Además pues siento que es un muy buen tiempo Para entrar a decorar la hortella de octubre Así que pues bueno, ya se acabó septiembre Ya voy a empezar a colgar aquí Lo que es de octubre Y ya voy a empezar a colgar 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 Miren chicas, aquí ya tengo los dulcecitos Alguna vez se los mostré que me los había comprado el gordo Pero son muchísimos Entonces pues bueno, aquí ya tengo mi calabacita Tampoco voy a echar tantos, solamente unos cuantos Y así los voy a estar rellenando Pues para que igual no se hagan feos Eso los tengo aquí en un topper pues con tapa Pero así ya acabo para que dé el toque que tienen algo Yo estoy acomodando, vieron que quité todo lo de aquí Y ayer el gordo me estuvo trayendo un Milky Way Y lo puse aquí encima del micro Y ahorita me acordé porque lo estoy viendo para comérmelo Porque si no ven que luego se derrite porque saca mucho calor Voy a estar limpiando bien todo esto Ya quedó aquí Y le voy a estar poniendo unas florecitas 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 ¡Suscríbete! 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 No sé, pero me gusta mucho, siento que se ve muy colorida la casa La verdad no me acuerdo el año pasado cómo las puse Porque aquí pues se encuentran Y no sé si se ve muy cargado Pero pues bueno, por mientras ya las puse ahí Y ahora sí, mana, pásele el chisme Ya me cambié, como pueden ver, otra vez Chicas, me voy a calentar unas tortillitas Para hacerme un taquito Para poder irme Y ese es el chisme que les quiero contar Adivinen qué Adivinen qué me pasó Bueno, necesito mi acta de nacimiento oficial Para un trámite de la CEP en Jalapa Todo muy oficial Entonces, pues yo se me hizo fácil ir al palacio de mi ciudad A que me dieran una copia certificada Me parece que se les llama Pues adivinen qué Mi acta está mal, chicas Mi nombre está mal O resulta que no me llamó así Ay no, chicas O sea, es todo un rollo Realmente eso es un rollo Y fui ayer Fui ayer con mi mamá Precisamente le dije a mi mamá que me acompañara Pues porque ella, supongo yo Debería saber más que yo De dónde me registraron y todo eso El caso es que más o menos Mi mamá resolvió ahí algo ayer Y hoy tengo que volver a ir Me visitaron para las 3 de la tarde Ahorita es una y media Es muy buena hora, la verdad Me apuré con el quehacer Como vieron, lavé No sé si les mostré que tendré la ropa Pero bueno, me apuré muchísimo Ya lavé, ya hice todo Nada más ahorita me voy a comer un taco Y me voy a tomar un poquito de agüita Y para mí me con la panza vacía Y pues bueno, chicas Eso es lo que voy a ir a hacer ahorita Así es que deseé una suerte Que pues sí esté mi acta Porque pues la necesito La ocupo Y pues les digo que es todo un rollo Chicas Ay Ya no sé Qué es lo que voy a hacer Pero bueno Ahorita igual hora Para que me acompañen al centro A ver qué encontramos Quiero irme temprano Como sea Por eso me estoy tratando de apurar Para irme por lo menos a las 2 Y tener como que una hora En lo que llego allá en el pasaje Y irme en el pasaje Que es del mercado Y pues ya A comprar un poquito de jitomates No voy a comprar el manado como tal Porque me toca comprarlo hasta mañana Bueno, hoy en la noche Mi esposo que venga Me va a dar lo del gasto Pero pues me toca ir hasta mañana, chicas Pero yo no me puedo esperar hasta mañana Porque hay algunas cosas que necesito Como jitomate y cebollas Ya saben lo de siempre Entonces por mientras Yo voy a comprar jitomates y cebollas Poquitas Pero voy a comprar Aprovechando el viaje que voy a hacer para allá Para al rato hacer de comer algo Pero por mientras les digo Que yo me voy a comer un taquito De mantequitas Aquí tengo mantequitas No sé cómo las conozcan En sus ciudades Les digo De mantequitas Es esto de por aquí Es como la grasita del chicharrón Y Con esos pedacitos de longaniza Y vuelvo a hacer un taquito Listo, chicas Aquí ya está mi vasito de agua Aquí ya están mis taquitos Les voy a poner Un poquito de salsa De esta habanera Ay, es que a mí No me sabe a la comida Sin picante, chicas Confirmen, son iguales que yo Ya voy a almorzar Aunque sea un taquito Agüita Y Ando buscando los chipotles Pero pues ven que están bien caros Chicas Y estos de la marca máxima Están emitiendo con 80 Porque esos que son San Marcos Hoy no me traje una bolsa pequeña Ya compré Pero se ve bien Pero se ve bien Bajio Ya llegamos al palacio Pues es del ayuntamiento De mi ciudad Aquí se le dice palacio Está bien bonito la verdad Pero hay mucha gente, chicas Mucha gente Hoy es martes Será por eso que hay gente Voy a ir a ver A ver qué me dicen Las oficinas de las que voy Están por allá Son registro civil Estando en la oficina Vi este folleto Y me llamó mucho la atención Y la verdad Me sentí muy contenta Porque tu acta Te la pueden dar En cualquier lengua Pues que tú seas originario Ya sea otomín, maya, etc También vi que también Le dan en braille Para las personas ciegas Y eso me pareció hermoso Ya regresé Lo de mi papel Si se pudo lograr Ya me lo dieron Y si está bien Y ven que les dije Que compré Estuve comprando Un kilo de jitomate Estas están 16 pesos Una cabeza de ajo Pues algo grandes Miren Nada más aquí le falta uno Pero pues está casi completo Y estuve comprando Unos chilitos Y una cebollita De todo fueron 30 pesos Me lo redondeó el chavo En 30 pesos Es con el que siempre compro Y pues ya Eso es todo chicas Lo que les voy a mostrar En el video del día de hoy Creo que ya se hizo Un poquito largo Y pues yo ahorita No voy a hacer gran cosa Más que mi comidita Pero pues es algo sencillo Que casi siempre ven Así que pues Muchísimas gracias Por acompañarme Las invito a suscribirse Activar la campanita A regalarme un like Si estos videos son de su agrado Y pues nada chicas Igual que me dejen Un bonito comentario Me gusta mucho leerlas Gracias a todas Las que se están Integrando nuevas Nos vemos en un próximo video Muchas gracias chicas Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!